Estamos hablando de Matías Salé, porque Matías Salé, bueno, se tomó unos días de descanso, yo no sé, porque acá puso nuestra productora, LC, si habrá madurado. Para mí maduró, sí, pero no sé, ella lo debe conocer. Lo que yo quiero es, es escucharlo, mirá. Va. En una etapa, por lo menos por lo que sé, mucho más tranquilo, digamos, con otro perfil, como que te guardaste un poco, ¿podés? Sí, pero no es una decisión de que uno se guarda, sino que uno va creciendo, también vas aprendiendo, vas viendo de darle prioridad a otras cosas, estoy como yo eligiendo más mis tiempos, con quién compartirlo, cómo, estoy eligiendo más estar con mi familia, tal vez no estar como loco subiéndome en cada trabajo, en cada proyecto que aparece. No estoy haciendo más lo que los demás quieren que Matías haga, estoy haciendo lo que yo tengo ganas, lo que puedo, tal vez ganás un poco menos de guita, estás menos expuesto, pero bueno, y tampoco digo que estoy esperando que me llegue el proyecto en el Cervantes. No, estoy transitando y haciendo las cosas que quiero que me gustan, están apareciendo lindas cosas y mientras tanto estoy eligiendo un poco más mi calidad de tiempo, nada más. Se lo ve más relajado, así que disfrutando la vida, que es lo importante. Lo bueno es que sigue haciendo solidaridad, eso siempre está presente.